Nos preocupa la devaluación, el comportamiento, la inflación, en definitiva, la inflación que afecta a toda la clase media hacia abajo, la clase media y la clase más pobre, afecta rotundamente. Imagínense ustedes, ahí se está remarcando todo en este momento, alrededor de un 25%. Es decir, todo lo que hace ayer o antes de ayer, tenía un precio X, hoy vale 25% más. Y la verdad que nos preocupa sobremanera esta situación del país. ¿Y quién encuentra la culpa de eso? Bueno, y del gobierno. Es decir, la culpa es de quien está gobernando. Bueno, pero por eso es bueno las elecciones, por eso es bueno que la gente resuelva quién quiere que los gobierne. Por eso el resultado de las elecciones, siempre la gente tiene la razón. Siempre hay un porqué, siempre... Si fíjense ustedes, yo creo que en San Juan hay algo muy saludable. El 14 de mayo hubo una elección con un resultado. El 2 de julio hubo otra elección con un resultado diferente. Y el 13 de agosto hubo una elección con un resultado diferente a las dos anteriores. Eso es muy bueno porque eso hace que la gente no esté atada a un partido político como era antes, o a un sector político, bien digo, sino que vota al candidato que mejor le parece. Es un voto que, sin lugar a dudas, viene a reflejar el fracaso de la política argentina. Sin lugar a dudas. Es decir, la política argentina, y en esto me incluyo, debemos incluirnos todos, si bien no somos todos iguales, debemos incluirnos todos. La política no le ha dado a los políticos, no le hemos sabido dar la respuesta a la gente que realmente la gente está pretendiendo. La gente quiere que recorramos un camino totalmente inverso al que estamos recorriendo actualmente. La gente quiere trabajar, la gente quiere producir, la gente quiere vivir mejor. Entonces hay que hacer un cambio. Para mí el mensaje que deja esta última elección es que hay que hacer un cambio profundo. La gente ha elegido por un cambio profundo y rápido. Y eso es lo que va a tener que hacer los futuros gobernantes. Por supuesto, pero a ver, los jóvenes, los grandes, los adultos mayores, absolutamente todos han dado un mensaje y hay que saber captarlo, hay que saber leer el mensaje que ha dado la ciudadanía. No, 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 no.